Este es un sueño hecho realidad Bienvenidos a mi amigo de todos No me olvides por aquí en el día de hoy Ojalá que el audio esté bien Dios mío por aquí veo Que estamos logramos Bueno Nos encontramos en Prostar Y como ven en el titulo del video Vamos a abrir 240 Stardom Porque Supercell ha decidido duplicar de Mega Ocha Porque no la abrió la anterior vez Así que nos ha dado el doble de recompensas O sea 80 en cada cuenta Y con vosotros cuento 240 Eso es nuestra fiesta Vamos a ver si sale legendarios Vamos a hacer hipercargas Porque los Stardom son GOT Así que estamos al juego Muy bien Nos encontramos en la Mega Ocha Miren que preciosura Y solo vamos a abrir Mega Ocha Porque es lo que parece que vamos a hacer Es que vamos a quebrar a la Cerda Porque esto es mi trabajo Quebrar Cerdas Exactamente Nos dan 212.000 1.016 monedas What? 1.016 monedas 426 puntos Ojo que es porque está duplicado Y miren Como que 40 Stardom Ok Supercell me estás estafando Como que 40 O sea no dijiste que ibas a duplicar la recompensa Dios mío el volumen Eh A ver Dijo que iba a duplicar la recompensa Si usualmente la Mega Ocha ¿Cuántos tiene? 40 Tiene la Mega Ocha O sea No creo que tenga 20 la Mega Ocha Bueno es que hace tiempo que no puedo la Mega Ocha Bueno Que no hablo Mega Ocha ¿Sabes? Dos meses Y no me acordaba Pero bueno a ver Estás saliendo puro épico Por favor dame solo puro especial Y después me das mi legendario merecido hoy Por haber Eh Disculpen Y a ver Eh Se viene ya Cambios de cambio De verdad En la nueva temporada muchachos Ya viene por esponja Así que asegúrense de jugar Por lo menos No todos los días Pero al menos Conseguir los billetes necesarios ¿Sabes? Porque de verdad Es que son demasiado útiles Y les va a asegurar Esquines Muchas recompensas Y eso sí está guay muchachos Pero bueno Mientras que en estos estados Solo me salen especiales Creo que este día va a ser muy especial Lo que me sorprende es que Se supone que debería ser el nombre de recompensas muchachos O sea No ha salido nada de recompensas O habrá aumentado la probabilidad Es que yo ni cuenta eh O sea El dar otra megaochi me dice Diez créditos El super ser el más humilde Ja ja Ay dios mio Pero bueno A ver Yo supongo de que Habrá otra recompensa no O sea Por favor Gracias no Porque No me me No se que me va a pasar la verdad Me va a pasar algo en el cuerpo Pero bueno A ver Se ve puro especial ni un mítico muchachos Es que Ja 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 Ok A ver Ya os digo yo De que A ver Está grabando Dios mio Si tengo que hacerlo Porque está fallando esta computadora Pero bueno Legendario muchachos Si no grites Porque bueno Me agagó de sorpresa Que quieres que te diga Pero bueno Estados legendarios Vamos a abrirlo Un legendario muchachos Si nos dan Habilidad estelar Exceso de equipaje Bueno A ver Entre todas las decisiones Es un estado Una habilidad estelar No uno de los favoritos A mi no me gusta No me pongas el brazo Musculoso Que ha sido bonito Eso Ni siquiera ha sido bonito Ahí si estaría agradecido Otro descrito Dios mio Muchas gracias Pero bueno Pensaba que era legendario Pero bueno Un mítico super legendario Un mítico siempre es desgracia Y siempre lo será Muchas gracias Pero bueno A ver Amor materno Si me es el gadget Inutil Nadie lo utiliza Dios mio Si lo buceara O le hiciera algo ahí Quizás Pero bueno A ver Eh Se van a acabar los estados Y yo no veo muchachos Los 80 estados Para que esta miniatura Osea que ven muchachos Ok Abrimos Y nada Osea Me estoy contando Que solo tuve esto De recompensa Osea Nada En pocas palabras Dios mio La temporada acabo Ok Muchas gracias Pero donde esta mi otra Megucha Por favor Dímelo Osea Para Megucha Solamente daba 20 ¿Daba 20? ¿Daba 20? Osea A ver A ver A ver ¿La Megucha daba 20? Da 40 Da 40 Entonces A ver Buzón Eh Buzón Bueno Eso El jefe del clan Que bendición Ok A ver Tenemos aquí Más sprites Ok Muchas gracias Eh Nueva Megucha dora Esperen Déjame revisarlo A ver A ver Osea Recién me entero De que la Megucha Solo da 20 estados humildes 20 estados Esperen En que cuento estoy Eh Dios mio Bueno 20 estados humildes Tres muchachos Solo 20 O sea Ven desses yo pensaba que eran 80 la normal o sea 40 lo normal que era la mega bucha sabes que dios mío ahora tú no vas a decir que es clipe y si lo es muchachos que dicen o sea ay 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 la miniatura ay 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 la miniatura ay 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 la vida pero bueno vamos a ver esta mega bucha y a ver por lo menos que no a ver si sale un montón de recompensas como por ejemplo un montón de estados legendarios y yo me quedaría feliz pero la verdad que 40 estados un poquito o sea yo pensaba que el usuario de la mega bucha serán 40 estados no esta humildad la verdad sinceramente pero bueno a ver teniendo en cuenta de que bueno no tengo en cuenta de nada 80 yo pensaba que eran 80 dije guau tremenda apertura mucha gente su pensar pero esto es muy humilde y comprender así en la otra cuenta sólo me salió un star power un gadget un pin y un spray y me quedo feliz piensa super ser o sea super ser piensa que es una buena recompensa por estar power un pin y un gallet que ni siquiera sirve o sea el gallet tanto el gallet como el star power no sirve bueno el star power quizás pero ese gallet es que ya me dices tú que es inútil o sea literalmente pero bueno a ver vamos la mitad nos da un call plátano para que yo quiero un call plátano supercell dame la skin no el plátano dios mío que no quiero plátano pero bueno nada 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 muchachos o sea esta apertura va a ser una de nación la verdad pensaba que esto iba a ser más típico o sea el título resulta ser clip y resulta porque soy un subnormal y no sé contar muchachos ay 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 que es increíble pero bueno a ver eh yo no sé ni siquiera me toco de estar en el radio las cosas están saliendo genial en el video me encanta delicioso muchachos de verdad no de verdad puros especiales esta es la puerta especial muchachos porque aquí van dos a la teletón no consigo vender ok si fuera de bromas de verdad o sea puro especial puro especial puro verde o sea me gusta el verde pero deje de darme especial eh si supercell rompe la botella de bardia jajaja ahora me das puro épico y son pines sprites por lo menos un skin supercell ni un legendario eh son 40 standards o sea puro épico y no consigo puro épico puro épico y supercell se enoja porque yo no aprecio su épico es que de verdad supercell si me vas a dar otra cosa de algún legendario por lo menos no me des puro épico que bueno es literalmente mondongo me esta diciendo que si o me esta diciendo que no es que de verdad va a sufrir a ver si aquí no sale legendario es que yo me retiro de este video me retiro me retiro bueno es que de verdad no va a salir nada ok vamos a intentar un truco izquierda a derecha izquierda a derecha abajo arriba nada ay 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 nada ay nada o sea el ultimo premio star y a ver si sale legendario no va a salir legendario como que es que va a salir legendario si soy un pringao mire 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 esto es una desgracia que mero mucho es esto osea tres pines dos sprays y dos mil eh dos mil monedas osea que me estas contando que delicioso que deliciosa apertura muchachos me encantan diez de diez y god es que increible bueno creo pero bueno creo que ayer me toco estando legendario en esta cuenta exactamente pero eh no me acuerdo que me toco la verdad osea a ver eh no no me toco pan porque pan es una bendición que las bendiciones no se tocan pero bueno a ver eh no no me ah no no me toco eh me toco una habilidad estelar creo si no me equivoco pero no me acuerdo cual pero bueno a ver vamos a la ultima cuenta muchachos este video va a ser corto porque la vida es corta y mi suerte tambien lo es y otras cosas mas que no comentare pero bueno a ver eh de verdad no era broma pero bueno a ver que en esa voz bueno no entiendo abrimos a la cerda porque somos para abrir cerdas y a ver doscientos doceblines y seis monedas es que de verdad osea tu me dices que estos son los startups y yo me quedo anonadado la verdad osea es nervio bastante para que no me toque nada interesante ok mítico mítico siempre desgracia un skin no pero es que voy a saber de amarillo bueno a ver mira no me gusta que me hayan dado un skin literalmente veintinueve gemas o biblit pero como es mi maniquita te lo paso la verdad porque mi maniquita es una buena skin que viene con su pin y todo incluido la verdad asi que te lo paso supercell te lo paso solo porque soy bueno pero bueno a ver deja de darme sprites pins por favor quiero un skin pero que sea buenarda a ver escúchame supercell escúchame supercell escúchame supercell bueno a ver es un gadget muchachos es por lo menos útil de clans y que yo no tengo nivel 10 asi que bueno no me voy a quejar mucho pero la verdad es que un poco desgraciable pero bueno a ver supercell deja de darme punto de poder la verdad osea me estas hartando jajaja al fin gracias gracias es que de verdad se tiene que agradecer ahora si te hago estado legendario cuando es la probabilidad que te dice que si ay dios mio pero bueno vamos a tener estado legendario a ver por favor no star power hipercarga hipercarga star power de mi eh bueno por lo menos es un star power bueno pero bueno a ver eh eh ay 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 osea esta apertura es una desgracia osea todo esta saliendo todo lo que tiene que salir mal esta saliendo mal y me encanta la verdad porque sabes es como esos videos de que dices todo va a salir chevere pues no muchachos te doy aqui un spray de que es esto? que es esto? es Bob Esponja y aqui dice Max osea es que no lo encuentro por mucho es que es increible osea supercell eres fantástico eres una cosa de loco la verdad el video acabara en cuanto acaben a ver todos los stars porque es la ley porque es lo que tiene que pasar y porque supercell se esta engañando de mi como ustedes estan viendo y que es increible pero bueno a ver eh dame mas y dame mas puntos de poder quiero mas dame mas hasta que rebose de puntos de poder ah se enoja se enoja se enoja porque quiero solo puntos de poder es que de verdad supercell y ahora me llora jajaja ay deja de darme épico ay dame mas épicos jajaja ay ok nani retro es un skin que xd claro que si pero como es un skin de un estado épico pues lo valoro muchachos aunque creo que aca tengo a nani campano osea bueno es que ahora es una desgracia ya no me hacen tantos épicos por favor supercell es que de verdad tengo un legendario osea tengo 2 legendarios entonces tendria que haber salido 3 me das 2 como me puedo dar 2 legendarios? osea es una ofensa para mi literalmente y eso que ayer me salió que estaba legendario en esa cuenta y no me dan nada en serio no me van a hacer nada en serio no me van a hacer nada supercell hola hola compañera supercell alo les esta llamando joaquín les dice que por favor agrenle su juego jajaja y me pega al cangrejo ese desgracias que aun sigue estando roto nos dan 2 estando mas creo a ver supercell alo 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 si supercell si muchas gracias me das un estando legendario por favor gracias vayanse las desgracias jajaja ay 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 pero bueno a ver ultimo épico de verdad esta es la apertura de los épicos y los puntos de poder pero bueno a ver mire esto es mas largo nada mas porque me salio pines star power bueno por lo menos digamos que salieron 2 skills y bueno la star power no te la compro ni el gadget tampoco bueno el gadget quizas si pero fue de un mítico osea no te lo compro muchachos osea no te compro nada de estos cambios supercell osea que estafa osea pensaba que el gadget estado lo dirigen pues bueno un legendario aseguraba en cada cuenta si y ahora resulta que son 40 y yo no sabia que daban tan pocos estados porque estas acostumbrado a recibir tantos premios claro que si muchachos siempre que es super hay que esperar lo maximo muchachos pero bueno a ver miren aqui tengo creo que aqui tengo el skin de 9 campana y eso es lo que me toco en el estado legendario Aquí está la Nani Y acá no tengo la Nani Campana Pero en la otra cuenta seguramente sí A ver, acá hay cosas para recoger Sí, muchas gracias, a ver Buu Rebelde, wow, increíble Icoro de jugador, Jesse Dragona Y Dinamite Botones, y bueno A ver, a menos de que Supercell tenga un truco mágico Y regale otro cuarente No creo que obtenga nada más O sea, esta apertura que resume Me ha sido desgracia, ¿qué dices? Pero bueno, no voy a gastar más tu tiempo Y ya acabamos el video, la verdad Así que bueno, espero que les haya quedado el video Voy a pensar en cómo hacer un banner para aquí No sé si ponerme abajo, la verdad Como es celular, pues se ve más largo así Así que yo creo que me pondré abajo Y creo que quedaría chulo bien Pero no sé si así estaría bien la ubicación Pero bueno, espero que les haya quedado el video Nos despedimos de esta manera Porque bueno, es más épico Así que bueno, tenga un buen día Cuídate, mañana vemos un nuevo video de Clash Royale Probando la nueva temporada Así que cuídate, bye bye Clash Royale Clash Royale